¿Has tenido crisis creativas, güey? O sea, que digas, ya, güey, o sea, neta, no sé qué hacer, güey, no quiero hacer nada, güey, o sea... Simón, sí, sí he tenido muchas crisis creativas, y creo que no es tanto en cuestión de creatividad, sino es en la cuestión de no aterrizar las ideas, güey, porque la neta, creatividad, la neta, bendito sea Dios, el trabajo y lo que me gusta, tengo muchas ideas, güey, o sea, tengo muchas ideas, pero el pedo es aterrizarlas, y ahí es cuando entra yo creo que la crisis creativa, porque no estás accionando, no estás creando eso que está saliendo a tu ser, a tu mente, y de ahí, pues sí, digamos que si no lo haces, sí te entra esa onda de, chale, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro, este... pero sí, ahí es cuando he tenido esa crisis creativa para mí y mi definición. ¿Tú crees que darse, por ejemplo, un break, o sea, en este caso, por ejemplo, tuve tus videos que tú dijeras, güey, me voy a tomar unos meses, no sé, o sea, lo que me tenga que tomar, ¿lo harías, güey? O sea, ¿así lo tomarías? La neta, la neta, está muy cabrón. Sí me he tomado, por ejemplo, apenas en Semana Santa me aventé todas las semanas sin trabajar, me sentí muy, muy aliviado, muy conectado y tal, y bueno, ahorita, ahorita, actualmente, en el proceso que está la empresa, pues la neta es que sí toca de alguna manera aterrizar muchas cosas, porque sí quisiera en algún momento, ¿sabes? Tener eso más seguido, o sea, apenas recién lo experimenté y para mí fue una joya así de, no mames, una semana que no escribí, no grabé, no subí video, estuvo muy cabrón. Es quizás un primer pasito, no sé, pero sí, también reconozco que ahorita tengo que chambearle para darme ese lujazo, y es eso, ¿no? El trabajo también es, tengo que trabajar mucho, pero ¿qué es trabajar? Tenía la onda de trabajar es organizar mejor tu vida, y al menos así yo lo necesitaba porque en verdad que para mí era como que el trabajo, el trabajo es hacer videos, y es mi pasión, es tanta mi pasión que sacrifico muchísimas cosas, porque cada vez está creciendo esa pasión, o constantemente la pasión se mantiene, entonces llama a la pasión, y te llama a tiempo, te llama a tu ser, te llama a tus ratos, te llama a tus vicios, te llama a tus, o sea, todo se congrega en eso que tiene pasión, a mí mi trabajo es mucha mi pasión, y entiendes el valor de muchísimas cosas de tu vida, de tu familia, de tus ratos solos, de todo, ¿no? De llorar, de berrear, de envidiar, de querer, de todo, este, pero al final en el trabajo, que es mi pasión, ahí me enfrascaba mucho, estaba, le dedicaba mucho tiempo, entonces para mí es una onda de, ok, voy a trabajar ahorita en esta época, quiero trabajar mejor, este, y quiero organizar mejor mi vida, amarrar la pasión o acariciarla, no sé, este, sí, en eso. ¡Gracias!